La crema artesanal es una crema elaborada en Guaral, preparada en Guaral con muchísimo cariño para todos los visitantes que nos lleguen a visitar, para que lleguen a Guaral este 13, 14 y 15 de octubre a la feria de Chancho al Palo, estaremos gustosos de recibirlos y poder compartir esta riquísima crema artesanal que tienen que probarla de todas maneras, yo sé que les va a encantar, está buenazo. Y las personas que no pueden viajar a Guaral, ¿dónde lo pueden encontrar ahora en la parte de Guaral? ¿Hay cine acá de Lima? Recién estamos saliendo al mercado con este producto, recién, recién, tiene su página del North Green, ahí nos puede ubicar, en la página, ¿sí? Entonces puede ser de alíber, si las personas piden... Por supuesto, claro que sí, hay movilidad las 24 horas al día de Guaral a Lima, así que es totalmente posible hacer de alíber en todo el Perú. ¿Hay tamaño con un solo tamaño? Sí, tenemos la de 750 y la de 120 mililitros, pero voy a sacar todos los tamaños, hasta de llavero si es posible, así que no se preocupen, todos los tamaños voy a sacar. ¿Y Fernández, cómo tiene cuentas sobre este crema? Es una riquísima crema, ¿no?, que ha sido elaborada artesanalmente, hemos demorado un año en poder lograr la receta exacta para que tenga la calidad y el sabor agradable. ¿Un año? Un año, esto, y es más, esto yo lo saqué el 15 de junio, para el Día del Padre del Año Pasado, en memoria de mi padre lindo, lo saqué, lo promocioné en familia, ¿no?, entonces, pero sabíamos que todavía le faltaban algunos toques, le faltaba, le faltaba, y yo he seguido y dándole, y dándole, y dándole, hasta que, yo creo que ahí ya, ahí ya quedó ya, ya salió la prueba, ya, sí. ¿Y el nombre, ¿qué es el nombre? El Lord's Cream viene a ser una crema de señores, algo así, ¿no?, de señores, una crema de señores, una crema fina, ¿no?, una crema fina, sí. ¿Pero no es una crema para rostros? ¿Es una bebida? No, es una bebida, es una bebida riquísima. ¿Claro? ¿Crema? Ah, sí, no, 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 es una crema de señores, es una bebida, es una bebida, claro que sí. ¿Bebida que se puede disfrutar? Sí, 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 muy bien. ¿Por mientras tú estás en Guaral? En Guaral, el ácido. ¿Cualquier cosa, un número para que personas se puede comentar? Yo, sí, una tarjetita te voy a brindar, ¿ya? Ahí lo publico. No, pero para los seguidores, ¿no? Ah, sí, al número 992-80-58-62. Me mandan un WhatsApp y al toque le contestamos, le respondemos. Para que vaya a Guaral y a... Por supuesto, sí, ajá. Para que vaya a donde estás. Exactamente, sí, así es. Muy bien, gracias. Gracias. Gracias.